Es un gusto saludarlos con motivo del centésimo cuadragésimo noveno aniversario de la incorporación de la Municipalidad de Calpulalpan al Estado de Tlaxcala. En 1863, la intervención francesa avanza sobre Veracruz, Puebla, Tlaxcala y el Estado de México. Nuevamente, por consideraciones estratégicas, el presidente Benito Juárez determina a solicitud del jefe del Ejército de Oriente que Calpulalpan quede bajo la soberanía del Estado de Tlaxcala. En este día de fiesta, no solo para Calpulalpan, sino para todos los tlaxcaltecas, porque además de celebrar un año más de formar parte del territorio tlaxcalteca, también celebramos que nuestro municipio es declarado capital del Estado. El trabajo conjunto y coordinado que hemos venido realizando los tres poderes del Estado desde nuestro ámbito de competencia, y que sin duda será fundamental para lograr de manera eficiente la implementación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en aras de una administración pronta, completa e imparcial. Gobernadora, muchísimas gracias por todo el respaldo y acompañamiento. Sin duda, embelleció nuestro municipio. Hoy la puerta del Estado de Tlaxcala se dice que está abierta y brilla ante esta nueva historia. En cumplimiento al Decreto número 240 del Poder Legislativo, que declara capital del Estado a la heroica ciudad de Calpulalpan, por este día 16 de octubre del 2023, nos reunimos los representantes de los tres poderes de gobierno para refrendar el compromiso con el pueblo tlaxcalteca, privilegiando el trabajo coordinado, unido y fraterno, que nos permita vencer los rezagos heredados y con ello impulsar la transformación de la entidad en beneficio de todas y todos, pero principalmente de los sectores más desprotegidos. Refrendamos nuestro compromiso de mantenernos unidos para seguir haciendo una nueva historia de transformación y bienestar para las y los tlaxcaltecas. Muchas gracias.